Narra experiencia de acusación en hipnosis y comunicación con seres grises. Bien, este caso pasó en Chihuahua. Fue un chico que contactó conmigo porque había vivido un caso, bueno, un missing time, no sabía lo que había pasado. Un tiempo perdido. Él había... perfecto, cinco minutos. Él había estado en una fiesta, pero en la carretera. Él se fue caminando por la carretera y entonces tuvo un tiempo perdido y de repente ya estaba en su casa, en frente de su casa. Entonces, le hice la regresión. Él estaba narrándome que él iba caminando por la carretera a oscuras porque era en un ejido. Iba caminando a un lado de él, se escuchaba un sonido, un ruido. Y entonces él voltea y ve el gris. Ahora sí ve al ser, estando en un estado hipnótico, ve al gris y entonces este gris lo toca en la frente y él se pierde. Lo que regresa cuando, mientras estábamos en el estado hipnótico, lo que él recuerda fue que ya estaba en la nave, lo estaban haciendo operaciones. Y entonces yo me metí porque yo le dije, a ver, ¿quién es el líder ahí? Pues no sé, pues hay un ser ahí alto, me están picando acá, me están moviendo por acá. Le dije, ¿me permites hablar con él? Pues si quiere hablar, me va. Entonces, permíteme hacer cambio, uno, dos, tres, cambio. Oye, ¿qué le están haciendo a Jorge, por ejemplo? No, pues estaba por ahí, lo agarramos, entonces nos lo llevamos, entonces le estamos picando y le digo, no, ya es momento de que lo dejen, ya no te lo puedes llevar. Me dice, ¿por qué? Porque si él decidió, él quiere. Le digo, no, mira, él ya es consciente de que está viviendo un contacto con ustedes, de una abducción con ustedes. Entonces, él, por su libre albedrío, ya no quiere contactar con ustedes, quiere que los dejen en paz. Y me dice, ¿tú quién eres? Y yo, pues yo soy su amigo, soy su amigo, soy mi amigo de él, en paz. Me puse un nombre, soy como el abogado córmico, pues. Y mi cliente ya no quiere ser abducido. Se me ocurrió, pues. Entonces, me dicen, no, pero nosotros podemos seguirlo abduciendo. Papi, si quieres seguirlo abduciendo, quieres romper el medrío de él, va, rómpelo. Pero yo le mando hablar a la Confederación Galáctica allá de aquí, y que vaya sobre ti. Y me dicen, no, no, espérate, a ellos no me les vayas a hablar. Ahí sí se patinó el cuate. Entonces, le dije, ok, entonces, quítame todos los implantes y me los dejas ahí en su casa. Todo esto es cuántico. Porque en ese momento en el que yo estaba platicando con ese ser, estaba pasando. En ese momento. En ese momento lo estaban liberando y lo volvieron. Lo volvieron y lo regresaron ahí, en frente de su casa, como si no hubiera pasado nada. Lo volvieron y lo volvieron.